Capítulos atrás, hablando del buen momento creativo y mental de Y Suena Bien, te advertí que su esperado álbum Mental IT era cosa de tiempo. Ese día llegó y la nueva placa de la banda Fantasma hizo notar el cráter que significa en el 2023 su existencia. Y Suena Bien es uno de los fenómenos más interesantes de estudiar, pero principalmente apreciar en el presente del rap chileno y da lo mismo al año en que escuches esto. Metódico y Quijote volvieron con la sabiduría a la experiencia que rellena la historia musical de sus vidas, y eso es mucho decir. Sin embargo, el temple y análisis esta vez viene con otro grado de añejamiento. Ya no hay nada que demostrar, simplemente ser, saberse quién se es con la seguridad de quien escribió su propia historia, echando sus propias raíces. Y Suena Bien aporta una visión sustancial al saber asumir su rol único en la escena, representar en donde el rap se olvidó de representar, ahí donde está lo esencial, el compromiso intrínseco con ese origen que les brindó los códigos para convertirse en el presente de una de las formaciones más fuertes y enfocadas del underground en Chile. Y para quienes conocen su historia, se reencontrarán en el escenario para mostrar su obra el próximo mes de febrero, encabezando el Festival Reyes del Underground, en Concepción. Y eso, sin duda, va a ser histórico. El álbum cuenta con beats mayoritariamente producidos por Ecaf Beats y aportes de Snoca y Asiel, colaboraciones de Checho Rap y Blime y la producción musical de Cirujano Ledam. Está disponible en todas las plataformas digitales, también hay una tanda limitada de copias físicas que hay que tenerla en la repisa y videoclips para cada una de sus 10 canciones. Así nomás es Y Suena Bien. Y para que tú lo confirmes y te vayas de cabeza a escuchar esto después del programa, iniciamos este capítulo con la intro de Mentalité de Y Suena Bien en el podcast del playlist de La Celda de Bob. En algún punto próximo de esta línea temporal, el 2023 será recordado por muchos hitos, uno de ellos era el año en que comenzó la historia discográfica del furtivo Bernardo Montes. Tras más de una década de activa credibilidad en la calle y el underground nacional, ya sea con Raw Corp o por las suyas entre numerosos singles y colaboraciones, lanzó en abril y junto al productor Vince Mass un primer EP de nombre Piro. Después, en septiembre, presentó Una Cultura junto al legendario Scooby y los neerlandeses Blabermove y Elle Matic. Sin ser suficiente, su esperado primer larga duración solista llegó a fines de noviembre y lleva por nombre furtivo. Una joyita de 11 cortes pensados con la sabiduría y definición de quien sabe cuál es el juego que quiere jugar. Una virtud en Montes es esa, ser por esencia una fuente inagotable de rap, pero que no por eso deja de estudiar, reconocer y aprender de su entorno rapero. Devolviendo, en consecuencia, un disco hecho con auténtico respeto al rap y con la mentalidad de quien busca querer sumar al cypher aportando algo completamente nuevo. Lo propio. Tomó la dirección ejecutiva de su propia busca y el resultado es una muy recomendable experiencia que puede descubrir en plataformas digitales y un trabajo de arte que se aprecia de mejor forma en su canal de YouTube. La dirección de fotografía es de Pablo Marín, quien además se encarga de la realización audiovisual de Por Mi Gente, el primer corte promocional de furtivo, disponible también en su canal de YouTube. El rap necesita más Bemontes y este 2023 hay tres discos nuevos para entenderlo. ¿Te imaginas si un día Bemontes hiciera un EP con Lord Sucio? ¿Y que sus únicos invitados sean un featuring con Scooby y el bruto CHR? Son voladoras en las que me voy mientras escribo, pero esto es el rap de Chile hoy en día. Muchas posibilidades al mismo tiempo, con historia, riqueza, sabiduría y madurez para entenderlo. Bajo esas bases, Bemontes inscribe su punto cero en su historia musical, teniendo a su favor credibilidad y varias confirmaciones de su virtud. Furtivo también está a la venta en CD, directamente con DJ Pologro, una buena presentación que asonora el peso que significa este álbum en la colección y solamente por 10 luquitas. Escuchamos Mantén la Fe de Bemontes sobre un ritmo de Vince Mas, tercer track de Furtivo en el podcast del playlist de La Celda de Bob. El 2022 cerró con el aplaudido de King Is Back de King Con Click, entrando este año fuerte su movimiento y puesta en marcha en los distintos lugares donde su público lo exigió. Pero King Con Click no tiene descanso y sus distintos exponentes mantienen un similar y vertiginoso ritmo en sus respectivas carreras. Aquí yo te voy con un resumen doble que lo respalda. Tras haber dejado la vara alta en el 2021 con Boop and Monsters, Subwoofer reapareció en solitario en noviembre con el álbum Eleve en Conciencia. 11 canciones producidas por dos effects que encapsulan aprendizajes y reflexiones del MC en este lúcido momento de su historia personal, elevando las habilidades y las formas que le han dado su merecido lugar dentro de la escena. Recientemente lanzó el videoclip de Al Ritmo del Boombap, quinto corte audiovisual del álbum, realizado esta vez por Fred Films. Y también, hace unos capítulos hablamos con un estreno del Buen Año de Supra y la abundante cosecha que significó en su historia este capítulo discográfico de su vida llamado Epifanía. Dejando ya dicho proyecto a un lado, la rapera de origen colombiano presentó hace unos días su nuevo single, Dorado, un estado mental determinante decodificado en fluidas barras que avanzan veloces destellando como energía dorada. La producción musical perfecta es descifrada por Bubaceta y ya puedes apreciarla en las principales plataformas digitales. Escuchamos al ritmo de Boombap, de Subwoofer y Dorado de Supra en el podcast del playlist de La Salda de Bob. Cerrando el año que definió para comenzar a escribir su historia en la música nacional, con la ejemplificar campaña que acompañó la defensa y promoción de su álbum Jazz Rapper, Roma Bro presenta el videoclip del último track de su obra, My Hip Hop Life, una fina y emotiva pieza autoproducida que en su forma y esencia homenajea la presencia de las personas que hacen hip hop desde otras trincheras no siempre tan visibles. El ritmo es de macro D y sus líneas calan la emotividad del buen momento de reflexión para la cultura en el intenso movimiento del año 2020. que hemos vivido. Broma Bro es una muy buena forma de entender la salud que gozó el rap chileno en el 2023, o como dice J.O.C. Lagos, raperos como el blanco fijo en futuros documentales. Escuchamos My Hip Hop Life de Broma Bro y Macro D en el podcast del playlist de La Salda de Bob. Como dicta la tradición, el sello Fat Flava Music llega en Navidad con regalos y este 2023 corresponde al séptimo volumen de su saga Special Christmas. Esta vez inspirado en la celebración de los primeros 10 años del sello, congregando para esto a la mayoría de los artistas que han pasado por sus filas desde sus inicios en el año 2013. Puros pesos pesados encontrándose frente a frente. Fue una jornada de grabación de un día estratégicamente pensada y programada en un sitio retirado al norte de la capital, donde desde temprana en la mañana estaba el productor de Respira Records, Frank Instrumentos, registrando las voces de los diferentes convocados para armar las nueve canciones que nos suma esta entrega navideña de inéditas colaboraciones entre sus convocados, premeditadas por el director Rodolfo Fito Núñez. Estuvimos ahí, presentes en la jornada de grabación, compartiendo el asado de reencuentro entre colegas y amigos de la historia de esta cultura y la atmósfera interna del proceso la podrás respirar a través del audiovisual que nuestro compañero Leonardo Sangüesa documentó, disponible en el canal de YouTube de Fat Flava Music. Los detalles del disco los tienes que confirmar por ti, pero está bueno. Tuvo la suerte de ver cómo se hizo y solo puedo pensar que es una era privilegiada de vivir lo que estamos viviendo y entender que hay una historia atrás de aprendizajes que nos llevan a estos momentos. Diseño CH se encargó de la dirección de arte y la puedes apreciar en el mismo canal del sello, mientras que el álbum ya está disponible en todas las plataformas digitales. Muchas pueden ser canciones recomendables, pero te dejamos esta conexión del joven Rookie Skink junto a Rick Santino y el holandés El Matic y el productor Vin Mas, quienes hicieron On The Rise, que vas a escuchar ahora en el podcast del playlist de La Celda de Bob. Nombres ineludibles de lo que es el inquietante presente del rap porteño son Alem C y CH de Due, también el productor Osampli y DJ Barry. Y como es habitual, en la colectividad del hip hop de Valparaíso se juntaron nuevamente sus mentes, esta vez para crear conjuntamente el track Pulso, canción que habla sobre la importancia de afrontar con fortaleza las adversidades del diario Vivir, destacando la resiliencia como una cualidad esencial en esta emisión. Canciones que caen de cajón, sobre todo en esta etapa final del año, donde el cansancio pareciera consumirnos, pero si llegamos hasta acá es por algo, así que sacúete esa cara y vamos por más. El estreno se acompaña de un videoclip realizado por John Candia e Himalaya Films y grabado a los alrededores de Concon y Viña del Mar, que puedes encontrar en el canal de YouTube de Los Due. Pulso también está disponible en las principales plataformas digitales y lo vas a escuchar ahora también en el podcast del playlist de La Celda de Bob. En el marco del año en que la cultura hip hop celebra su 50 aniversario, el productor oriundo de la sexta región, Moser Beats, convocó a su propia selección de artistas relacionados a la escena de Pichilemo para darle vía al cypher Let's Go. El cypher, que aborda y rescata la esencia de los 50 años de la cultura hip hop, se presenta con un audiovisual a cargo de Fernando Pinto que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de Moser Beats. Escuchamos Let's Go en el podcast del playlist de La Celda de Bob. Se juntaron algunas compas de las compas de la Villa Lambert en La Serena con otras de Coquimbo y también de Calama. C.ONI, Sabia de Mente, Gota V, No More Jenny, MC Inay, activas y comprometidas exponentes de sus respectivas localidades se juntaron en un temazo producido por Bad Attitude y que cuenta con los cortes de DJ Noex. El proyecto lleva por nombre Beautiful Yeast, pura fuerza femenina con mineral nortino y consiste en reunir precisamente esos poderes en propuestas versátiles como la que vamos a escuchar y cuyo audiovisual también puedes descubrir en su nuevo canal de YouTube. Esto es Beautiful Yeast y lo escuchas en el podcast del playlist de La Celda de Bob. El MC y productor a la cabeza de Mikasa Raps Pro, Cronel Negro, presenta a Mateo, segundo adelanto de su próximo LP después del masacrador Kriptonita. En Mateo, Cronel se envuelve en una de las propuestas más personales y sensibles de su trayectoria con un destape de emociones al significado de la existencia de su hijo en su vida. Con la habilidad y lucidez lírica que caracteriza su obra, desenvolviéndose esta vez sobre un ritmo de beat drama. El single se presenta con un audiovisual del compa Leo Sangüesa que está para llorárselo todo. Así que felicitaciones al equipo por ese lindo trabajo. Escuchamos Mateo de Cronel Negro en el podcast del playlist de La Celda de Bob. Llegar hasta este punto del año de esta forma, trabajando en esto que ustedes están viendo o escuchando, es definitivamente mi manera de evaluar qué tan bueno ha sido lo personal este ciclo. Y si recuerdo que hacía justo un año antes de esta grabación, hecho un 23 de diciembre, entenderé que me puse vivo para ponerme a ejecutar un plan o simplemente rendirme en este camino. Viví las dos, pero en mitad del naufragio me encontré con estos dos que hacen posible todo esto que estamos haciendo en La Celda de Bob que nos mantiene contentos y felizmente agotados. Pero los cabros, antes que todo, hacen música. Y son, a mi criterio, dos genios con mucho potencial. Por algo los conocí, por algo me acerqué. Les agradezco que además crean en esto, de esta forma honesta y seria. No puedo despedir el año sin mencionarlos, aunque estoy seguro que esto es algo que a lo mejor les podría incomodar. Porque si algo tengo claro es que lo hacen simplemente porque quieren hacer las cosas. No están aquí por buscar visibilidad. Y eso para mí es lo más genuino. Aníbal, por ejemplo, sacó noche su single La Guía, una marca en el camino para despedir el año más determinante de su historia musical tras haberse venido de Temuco a Santiago a hacer su camino como cantante y productor. Hay tres singles muy recomendables en este proceso que están disponibles en las plataformas digitales. Mi favorito personal se llama 9-11, porque siento que ese representa el estado mental que nos conectó y hoy define en lo que estamos, hacer y concretar. Por otra parte, Leito Sangüesa cumple este 30 de diciembre sus primeros 25 años y lo celebra regalándonos su álbum Por Amor al Hip Hop. Una obra de 46 canciones que representan precisamente lo que el concepto de su obra sugiere y lo que personalmente veo en esta persona con quien me siento honrado también de contar con su mente y espíritu en estos proyectos que ustedes están viendo. Esa energía y compromiso es Por Amor al Hip Hop, tal vez uno de los discos más extensos es la discografía nacional y hecho sin esperar nada más que entregar un aporte gracias a lo vivido, lo verídico, con perspectiva de quien se mueve por lo que quiere. Admirable trabajo mi hermano, y el mundo tiene que saber que eres ese rapero fundamental en lo hecho durante este año, pero al mismo tiempo ser ese hip hopper indispensable para hacer que cosas como esta ocurran. Descúbrelo ya en las principales plataformas digitales o anótate también con alguna de sus copias físicas. Cerramos el 2023, creo yo, de la mejor forma en que podría haberlo pensado y nos encontramos sin falta en un 2024 con el rap del futuro hablando en tiempo presente. Esto es 9-11 de Aníbal Melles y Vida de Rapper de Leito Sangüesa, quienes están en el sonido y el audiovisual del podcast del playlist de La Celda de Bob, respectivamente. Yo soy Darío Gutiérrez, a.k.a. Wissario Patiño, y te quiero dar las gracias a ti por el apañe durante todo este 2023. Nos vemos siempre.